Postales manchegas con Ester e Isidro, Ester al marcha, Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, también hoy, cómo no, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. ¿Cómo lleváis la mañana, Ester e Isidro? Buenos días. A mí ya dos inocentadas me han hecho y no las voy a decir porque me da vergüenza, ya está. Ah, sí, pero ahora nos la vas a contar off the record, como decimos aquí, ¿eh? Y ella con estar en vacaciones aquí. Bueno, es que no podemos evitarlo, no podemos pasar ni una semana sin postales manchegas, entendednos. Hombre, ¿qué haríamos un jueves? No sería lo mismo, no sería lo mismo. Así que hoy, que es el Día de los Inocentes, hemos dicho, hoy nos tenéis que traer algo acorde al día, ¿no? Seguimos hablando de postales manchegas. En este caso, una que me habéis comentado antes de comenzar el espacio, ¿no? Que eran habituales estos tipos cómicos que, bueno, se hacían por provincias, ¿no? Y nos traéis, lógicamente, la de Ciudad Real con dos personajes, uno masculino, una femenina. Ahora le voy a reservar a Isidro que lea el texto, que es así como muy poeta, le va a quedar a él divinamente. Que vienen, pues, ataviados con esa ropa típica manchega, ¿no? Y, bueno, es un cómic, ¿no? Es un dibujo el que hoy protagoniza la postal manchega. Una postal, una tarjeta postal artística española, decía en el reverso. No está escrita, no sé si fue circulada, enviada o no, en este caso creo que no. Así que, bueno, pues vamos a por ella, Isidro. Comenzamos con ese texto que aparece en esta postal tan maravillosa que nos traéis hoy. Gracias por llamarme poeta. Lo vas a ver, os voy a sorprender con el oficio luego. Ya verás qué poesía tengo. Dice, sencillamente, donde hay una mujer y un hombre, Ciudad Real, aunque a primera vista parece un zote y la moza no tiene nada de fea, él es el heredero de Don Quijote, ella la descendiente de Dulcinea. Anda, ya. Rima facilona, pero real como mis rimas mismas. Sí, el XIX es muy frecuente este tipo de imágenes, ¿verdad, Esther? Son los tipos que se hacían generalmente por provincias. Generalmente eran por provincias, aunque en alguna localidad también se hacía, pero eran muy frecuentes provinciales. El concepto de tipo es una circunstancia que se produce o se aumenta notablemente a partir del siglo XIX por el auge del nacionalismo, la necesidad de conocer cómo eran los otros y diferenciarse unos de otros. Y en el caso de España, ese siglo XIX, cuando se establecen las provincias de los que ya hemos hablado alguna vez por Burgos, pues es muy básico el decir, los de esta provincia tienen este tipo de traje, los otros. Inicialmente se hacían como grabados, posteriormente se hacen como fotografías. Y en este caso, en esta postal, es una ilustración que incluso sabemos quién lo hizo, porque viene firmada en la mancilla. Y son esos tipos que, bueno, pues además son interesantes porque fijaron el modelo de lo que va a ser el traje regional, en un momento que todavía no estaba fijado el modelo de traje regional. Y desde lo de los trajes regionales y las poses están los tipos cómicos, los oficios, que son maravillosos las postales de oficios. Y en este caso, pues como no podía ser menos, Ciudad Real se tenía que vincular al Quijote y a Dulcinea, aunque yo creo que el texto de los cinco de las provincias de Castilla-La Mancha es el menos agraciado de todos ellos. Aunque capta muy bien el pulso de nuestra zona, porque como comentábamos con anterioridad, a empezar el programa utiliza el término zote, que todavía en determinados ámbitos se usa. Se sigue diciendo, ¿no? Se sigue diciendo, ¿zote qué venía a ser? Venga, contadnos. Sí, zote tiene un significado peyorativo que quiere decir, pues persona, pues un poco brusca, torpe, tosca, por no decir cosas peores, o zoquete. Claro, que es de ahí, de donde viene lo de zote. Exactamente. Pero zoquete también es esa parte negativa. Pero en realidad el zoquete lo que define es un trozo de madera que incluso se utilizaba para sujetar las cosas. Pone ahí un zoquete para sujetar la puerta, un pequeño trozo de madera que no vale para nada y por eso es lo mínimo. Y de ahí la excepción hacia las personas de que es un trozo que no vale para hacer un mueble ni nada. Es un madero. Zoquete, desaparece, se cae el qué y queda zote. Queda zote, ahí viene y tal. Estas descripciones solían ser siempre de alabanza hacia las provincias, aunque a veces eran excesivamente simplistas. En la mayoría de las ocasiones se correspondía un poco con la realidad. Bueno, pues qué se va a decir del manchego, de la manchega. Pues Don Quijote. La referencia aparece siempre, sobre todo en el siglo XIX. Esto no es del siglo XVII ni del siglo XVIII. Es en el siglo XIX cuando... Y luego, pues también, cierta crítica con lo de zote. Parece un zote, bueno, pero... Pero no lo es, porque ese bebero de Don Quijote que ya es otra cosa. Parece, pero no es. Y ella tiene que ser Dulcinea, aunque Dulcinea era del desconocimiento del que lo hace grande, porque Dulcinea era del toboso que estaba en Toledo. En Toledo, ¿no? Sí, que bien ha aprendido, mire, ya lo de circulada, enviada y lo de 1905, el decreto. Las fechas, ¿no? También de las postales. Ya se ha salinado de la primera evaluación y aprobado. Para que vean nuestros oyentes. Pero no solamente yo... La segunda evaluación, que será después de Navidad, es ya pasar a la otra cosa. Digo que no solamente yo, que seguro que nuestros oyentes toman buena nota de todos los detalles que vamos contando aquí, que se desprenden de las postales manchegas, que desde luego nos habéis descubierto todo un mundo, ¿no?, en torno a las postales manchegas y sabemos a partir de ahora analizarlas y mirarlas con mucho más detalle, tanto en su anverso como en su reverso, tenemos que decir. Bueno, que a propósito del traje que decía y del que hablabas, Esther, es hoy el traje típico manchego, el de gala, ¿no? Es inspirado, más o menos, con chaqueta corta, él, digo él, ¿no?, con fajín, el traje con chaqueta corta, pues es hoy, ¿no?, el traje de gala manchego. Ella es un poquito más... No, ella lleva mandil y entonces... Es como más de labranza, ¿no?, el... Con la pañoleta en la cabeza en la pañoleta... Lo que pasa es que también, no hay que olvidar, que lo habéis dicho al principio, que son tipos, en este caso, cómicos. Había otros tipos que eran muy serios y la descripción, estos son tipos cómicos, intentan, pues, conseguir una sonrisa del lector, de la persona que ve la postal, ¿no? Y lleva también el escudo, pero que no es... Que no corresponde a la provincia. No corresponde a la provincia, no corresponde a la provincia. Con yermo y... Es un escudo simulado. Sí. No está en la heráldica que nos corresponde. Exactamente. Bueno, pues aclarado queda. Vamos ahora con los oficios. Entonces, nos decías antes, Isidro, que íbamos a descubrir esa poesía que llevas dentro cuando nos hablaras del oficio, oficio hoy de muletero o mulatero, ¿no? Sí, que nada tiene que ver con... Los toros. No. Con la muleta. Con los muleros. O muleros. Es diferente a los muleros. Y ahí es donde viene mi poesía. Ay, mira, adelante. Poesía imbricada. En lo popular. Hay de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, los cuatro muleros que van al río. El de la mulatorda, el de la mulatorda es mi marío. Ay, que me he equivocado, que me he equivocado, que el de la mulatorda es mi cuñado. Bueno, pues no son los muleros. Los muleros son... Vamos a ver si... Es que a veces hay que, para describir un oficio o cualquier cosa, hay que ver el contrario. Lo que no es. Se aproximan, pero no tiene que ver el mulero, que es el que guía, vamos a decirlo así, las mulas, el que lleva las mulas, al muletero. Es otra cosa, ¿verdad, Esther? Sí, el muletero o el mulatero es un oficio que nos puede parecer raro, pero era más habitual de lo que podemos pensar. Era el que alquilaba mulas. Es decir, poseía mulas y las alquilaba para quien las necesitaba y quien no tenía la posibilidad de poseerlas. Como nosotros podemos alquilar un coche, pues se alquilaban mulas cuando era necesario. Es que no hay nada inventado, está todo inventado, ya no hay nada nuevo. Y tenían su denominación, entonces eran muleteros o mulateros. Pero también, indudablemente, de muletero se usa por las muletas de los tereros. El que lleva las muletas de los toreros también es muletero. El que torea con la muleta. Sí, o el que las portas. O el que torea con la muleta. Y entonces el muletero o mulatero era el que alquilaba mulas. Era un oficio. Bueno, pues... Claro, es que entonces, bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, pero entonces la mayoría de la población rural era bracero. ¿Qué significaba bracero? Que de alguna manera también es el que no tenía nada más que sus brazos para buscarse la vida. Ni siquiera un animal. Es que tener un animal, entonces... Suponía mucho. Suponía mucho. Tener una mula o tener una vaca o tener un toro. Y entonces eso suponía mucho, claro. Y había gente que necesitaba una mula para lo que sea y la alquilaba, efectivamente. Bueno, es que quería yo reservarme algún tiempo para pedir a nuestros oyentes, ya que estamos terminando el año y estamos dedicando esta temporada a las postales reales, de estas que se mandaban para muchos fines, entre otros felicitar las fiestas, pues que nos manden, ¿no? Nos podrían mandar alguna postal. De Reyes Magos. Que sería un regalo estupendo. De sus poblaciones, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Venga, pues vamos a recordar la dirección. Avenida Rey Santo 3D, cuarta planta en Ciudad Real. Nos la remiten a Cadena Ser Ciudad Real, a la sección Postales Manchegas, el código postal 13.0001. Y pues sería un placer, por supuesto, recibir estas postales y ya luego a la vuelta, ¿verdad?, para el año nuevo, comentarlas también aquí en la sección. Qué bonito sería eso, ¿eh? Y vas a dar un premio, Mireia. Y vamos a dar un premio a la mejor postal. A la mejor postal. Venga, bueno, vamos a proponerlo. Yo aquí no decido nada, solamente propongo, ¿eh? Pero bueno, oye, sería una buena iniciativa y una buena recompensa, ¿eh? El premio es que lo comentamos con quien no la haya mandado en el programa. Pues sí, que nos manden algún teléfono también, algún contacto, porque nos gustaría llamar y conocer un poquito la historia, ¿no?, de ese pueblo, de ese rincón, o de esa postal, o de esa historia que había detrás de esa postal. Bueno... Y que esto no es una inocentada. No, 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 eso. Que quede claro, que esto no es una inocentada. Lo decimos de todo corazón y deseando que llegue alguna postal. Pues, Esther, Isidro, muchísimas gracias. Ya nos veo hasta el año que viene. Así que tengáis esa feliz salida, feliz entrada, que cumpláis con todos los rituales y que se cumplan todos nuestros deseos. ¿Qué más os puedo desear? Ah, bueno, menos mal que ese buen deseo, porque yo estaba pensando que el deseo es que tomáramos las uvas aquí juntos. Bueno, nada, no os la tomaremos la distancia, pero siempre en sintonía y acordándonos siempre de esas fotografías y de esas postales que tienen que pasar a la historia, ¿cómo no? Pues porque el 31 no cae el jueves, si no, claro que sí. Sí, no se hacía de venir, eso no lo dudéis. Bueno, pues lo dicho, que paséis unas muy felices fiestas. Igual. Hasta luego, adiós. Un beso a todos.